Yo lo encontré a mi hijo, yo traje mi motocicleta y estaba lejos y hasta que llegué, yo llegué a la policía, lo estaba bajando. ¿Qué es lo que pide? Justicia, nada más justicia. ¿Cuál es su nombre de usted? Oscar Vasco, los damas. ¿Usted es el papá, la única hija o tiene más? No, la única hija. Reitero entonces, las investigaciones van a determinar quién es el verdadero culpable. La familia y su misma madre acusa al conviviente de este sujeto que juró amarla y que finalmente luego se convirtió en su principal verdugo. La situación es complicada porque la madre, reitero, para las personas que recién se han conectado también a través de nuestras multiplataformas, es que la madre estaba hablando con Jessica Vázquez Muñoz, de 21 años de edad. Sin embargo, luego cortaron el teléfono, no estaba ya en línea, entonces ella fue a verla y lo encontró tendida en el piso. Y cuando ella llegó, la puerta estaba cerrada, por cierto, nadie hablaba al interior y vio que su conviviente se estaba dando a la fuga. Por lo tanto, ellos indican que el principal sospechoso de la muerte de esta joven madre o mujer, en todo caso, sería su conviviente. Investigaciones que se tienen que dar para determinar con la situación verdadera que ha llevado a la muerte de esta joven madre en la provincia de Chota. 8 y 13 minutos. En otras noticias ya locales, un promedio de 20 comunicadores sociales y periodistas, hombres y mujeres de prensa, hoy recibieron la primera dosis de la vacuna china de Sinopharm, al ser considerados también dentro de un grupo vulnerable y de naturaleza, por su naturaleza de la función en la que, por cierto, cumplimos. Fue en la institución educativa Señor de los Milagros del sector de Nuevo Horizonte, donde se pudo recibir esta primera dosis y, por cierto, ante esta inminente tercera ola de la enfermedad, lo que debemos estar protegidos y, además, coincidiendo también dentro de todos los colegas, de que todas las vacunas son seguras, efectivas y eficaces. Vamos a verlo. Sí, bastante fortalecidos, desde que hemos logrado este objetivo, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, Fidel Jaén, a la cual tengo el honro de presidir, y en coordinación con los demás directivos, en este caso, el colega Félix Arancén, a la cual le dimos la responsabilidad para que sea la persona como directivo de este gremio en Jaén para que haga estas gestiones, y se ha logrado, ¿no? Y eso, en verdad, nos motiva a que lleguemos siempre a confraternizar, que es lo más bonito en este mundo de la comunicación con todos los colegas, tanto de radio, televisión y prensa escrita, y en esta oportunidad, pues, se ha logrado, valga la redundancia, en que todos los colegas agremiados y no agremiados puedan recibir esta vacuna. Ahora, ustedes saben, y la población conoce el esfuerzo que hacen los colegas periodistas, sobre todo en estos momentos tan difíciles en los que estamos pasando, y sobre todo porque trabajamos cuando el COVID estaba realmente, hay que decirlo así, en su momento más duro, más crítico, y ahí estábamos trabajando. Algunos fallecieron, no pudieron soportar, digamos, esta enfermedad, no había vacunas todavía, otros se enfermaron, y lograron con esfuerzo, con sacrificio, salir de esta enfermedad, y ahora todos nos estamos vacunando, creo que eso nos fortalece para continuar haciendo un trabajo delicado en el mundo de la comunicación. Tratar de que todos nos vacunemos para lograr vencer esta enfermedad que tanto daño nos ha hecho. Bueno, sí, estamos tratando un poco de cumplir y al mismo tiempo dar una garantía, y además un ejemplo, los periodistas, para que aquellas personas que aún todavía están desistiendo en aplicarse o inocularse con la Sinopharm, pues prácticamente le estamos diciendo que esta vacuna es muy buena. Es el 90.5% de efectividad, tiene mucha calidad, y ya lo dijo el especialista, el epidemólogo Mario Vázquez, médico, que él también estuvo con el COVID en Iquitos, y fue parte de este examen que realizó a esta vacuna, que venía generando mucha desinformación a nivel nacional, y eso ha causado prácticamente que mucha población no quiera aplicarse o inocularse con la Sinopharm. Pero hoy día estamos dando muestras de ejemplo para que también la población pueda de alguna forma desistir a esa mala información, y que vengan a vacunarse, y tú ya sabes que son ocho puntos de vacunación que se están dando por parte de la Dirección de Salud. Bueno, aquí hay que también ser claros en ese sentido, los periodistas estamos en primera línea, muchos hemos pasado apuros anteriormente, cuando esto ha estado, como dicen, en todo su furor de muerte, gente que también caía enferma, corrían por oxígeno y todo lo demás. Hemos tenido colegas que han estado también con el COVID, el caso Cleber Montesa, entre otros, que han fallecido incluso. Entonces vino la idea de querer de alguna manera también que los jóvenes periodistas también sean vacunados, porque se anunciaba, y se anuncia una tercera oleada, y vamos a tener que estar al frente, como siempre, llevando la información. Y no era dable que se expongan, los colegas periodistas también, a que sean afectados o infectados con este COVID-19. Por eso es que se dio la iniciativa, pero que lo asumió también la Asociación Nacional de Periodistas para darle un poquito mayor de fuerza, de peso, y garantizar sobre todo de que los periodistas vengan a vacunarse. Y estamos efectivamente recibiendo esta primera dosis. Es felicidad. Es una segunda oportunidad, diríamos, o una oportunidad más de vida. Porque claro, ya estás vacunado, la situación es diferente, y te vas a sentir de alguna manera más seguro de que si tienes el virus, la situación va a ser diferente. Al menos no vamos a ir a un hospital, a estar postrados, como anteriormente ocurría. Esa es la finalidad. Uno de los primeros colegas que recibió la dosis fue nuestro estimado y colega Cleber Montesa. Vamos a ver su mensaje. Bueno, en realidad, esperando este momento con mucha emoción, hemos pasado por situaciones bastante complicadas, como lo precisaba, particularmente en julio del año pasado. Me ha tocado vencer a la situación difícil, superar el COVID-19. No ha sido una lucha sencilla, pero en realidad recibir la primera dosis hoy me da mucha tranquilidad, sin embargo, con también, digamos, la recomendación para que la población tenga que tomar todas las medidas. El hecho de recibir la primera dosis no significa dejar de portar la mascarilla y tal vez dejar de cumplir todas las medidas de bioseguridad que ya son conocidas. En ese escenario era una situación de dar la confianza a la población también, de que este biológico es efectivo tal como ya ha sido establecido por parte de los organismos de salud. Lucina Coronel y Hugo Vázquez, que ahora reciben entonces también esta dosis de la COVID-19. Esta es la vacuna Sinopharm, la entonces, la que se está administrando. Muy bien, ahí está entonces. Se coloca para ella en el brazo izquierdo y para Hugo en el brazo derecho. Ahí está entonces la dosis respectiva. De esta manera entonces, se han vacunado ya los compañeros. 8 con 19 minutos, importantísimo. Ahora vamos a esperar la segunda dosis de la vacuna de Sinopharm y la invitación es a que usted también vaya y si ya está dentro de la edad correspondiente, vaya a recibir su segunda dosis. Mañana la vacunación continúa en Jaén para quienes reciben la segunda dosis y también para los que están dentro de la edad correspondiente del grupo etario de 38 años a más para recibir esta dosis. A nosotros nos han inoculado por las gestiones que se ha hecho y por el pedido también especial porque estamos dentro de esta primera línea y también somos considerados como personas vulnerables en todo caso por estar siempre al lado de la ciudadanía, porque cada día trabajamos al lado de ustedes. No se trata de aprovechar. Si algunos decían, bueno, pero se están aprovechando, ¿por qué? No, señores. Fácil. El que si hay la oportunidad, vacúnese. Y si no quiere vacunarse, también. Como usted quiera. Su vida finalmente es de usted y entonces lo trata como uno más quiera. Pero nosotros tenemos que cuidarla. Es una. Hay que vivirla. Y si es con salud, mucho mejor todavía. Recibiendo las dos dosis de vacuna, sea cual sea, usted va a cambiar su vida y va a ser diferente. Con eso no quiere decir que hay que dejar de cuidarse, que hay que salir a fiestear, que hay que hacer lo que nos da la gana. No, señores. Igual tenemos que seguir protegiéndose porque igual tenemos o nos vamos a contagiar. 8 con 21 minutos. Vamos a la pausa. Regresamos con más información aquí en Jaén Noticias a través de Hoy Perú TV. Llegó el momento que esperabas. Adquiere tu lote de 500 metros cuadrados para tu casa de campo en residencial privada La Patrona. Los lotes cuentan con los servicios básicos. Adquiriendo tu lote, serás miembro exclusivo de Club La Patrona. Aquí podrás disfrutar de nuestra piscina, canchas deportivas, zonas parrilleras, zona de hamacas, zona de camping y fogata, juegos extremos, zona VIP, capilla para matrimonios y bautizos y mucho más. Visítanos a 3 minutos del Fundo Playhermosa. Atendemos las 24 horas del día durante toda la semana. Ven a La Patrona. Descubre esta nueva experiencia. Descubre la aventura. Multiventas PB, somos distribuidores autorizados de la marca Paraíso. También tenemos equipos celulares y accesorios en la marca Xiaomi. Y en PB Room, ofrecemos ropa sport para damas y caballeros, zapatillas adidas, Nike y nuestro amplio stop de joyería en acero inoxidable. Ven y conoce nuestras últimas novedades. En calle 2 de Mayo, 215 Jaén. Y en Pagua Grande, en Tienda Nor Plaza, Amazonas. Laboratorio Clínico Especializado Cadillac, con la más alta tecnología. Ofrece análisis de hemograma completo automatizado, perfiles bioquímicos automatizados, panel de alergia de 40 parámetros, electrolitos y gases arteriales, hormonas y marcadores tumorales por quimio-luminiscencia, transglutaminasa IGA, calprotectina, hidatidosis, cisticercosis y fasiola hepática por Westerblog, cultivos y hemocultivos, helicobacter pylori por test de aliento. Y lo último en tecnología, inmunoglobinas IGA, IGM, IGG, complementos C3 y C4 por nefelometría y electrolitos como sodio, cloro, potasio, calcio, litio automatizado. Cadillac. Ubícanos en calle Pardo Miguel 270, en Avenida Pacamuros 1212. Y en nuestro nuevo local, calle Samuel Farfán 232, urbanización La Pradera, Jaén. Clínica veterinaria y spa peludos. Aquí velamos por la salud y el bienestar de tu mascota. Realizamos consultas, control sanitario, dermatología, cirugía, traumatología, ecografía, laboratorio y hospitalización. También cuidamos la estética de tu mascota con los servicios de baños, peluquería, desmotado, tratamiento y recuperación de mantos, hospedaje y mucho más. Visítanos en calle San Carlos 227, Jaén, frente al Parque Héroes del Cenepa. Consultas al 983-56-0976 o al 076-26-9877. Clínica veterinaria y spa peludos. Salud para tu mascota es salud para tu familia. Centro Obstétrico Mujer Tenemos muchos motivos para cuidarnos. Para prevenir. Para detectar. Para planificar. En Centro Obstétrico Mujer Te brindamos atención con calidad y calidez. Visítanos en calle Huamantanga 1243, Ciudad de Jaén. En Centro Odontológico Diseñando Sonrisas ofrecemos curaciones con luz celógena, limpieza con ultrasonido, extracciones, extracciones, prótesis, brackets, radiografía dental, endodoncia, blanqueamiento dental y mucho más. Tenemos equipos de alta tecnología y profesionales con experiencia. Visítanos en calle Libertad 112, Jaén. Consultas al 951-68-7125 y al 996-18-3779. Centro Odontológico Diseñando Sonrisas, aquí diseñamos tu sonrisa. Estás viendo Jaén Noticias. No avanzamos con más información. Bienvenidos a quienes están sumando también a nuestras redes sociales y a quienes nos ven a través del número 12 de Supercable en todo el nororiente peruano, en el Perú y en el mundo. Gracias por preferir a Hoy Perú TV, un canal de televisión desde Jaén, Perú, para todo el mundo, por cierto. Y es un problema de nunca acabar también los excesivos cobros que denuncian ciudadanos del servicio de agua que brinda la EPS Marañón en nuestra ciudad de Jaén. Hoy varios protestaron a las afueras de esta institución y exigieron que finalmente se cobre lo que consumen. No es justo, decía una señora, yo no tengo ni piscina, no tengo absolutamente nada que consume el agua. Normalmente pago entre 10 soles, salgo por ahí y ahora el cobro es como que un poco más de 100 soles. Entonces, ¿dónde está el gasto? Vamos a ver la denuncia. Buenos días, señorita. El motivo que estoy haciendo con la CAE es para reclamar acerca del agua. Mira, mi recibo siempre pago 9 soles, 9.60 ya, pero ahora es un asalto que nos está haciendo la empresa. O sea, ahora me ha llegado el recibo 113 con 10 céntimos todavía. O sea, ya eso es un asalto directo. Realmente no es justo. O sea, nosotros también tenemos que trabajar solamente para pagar el agua para la empresa. Venimos a reclamar. Una vez vine a reclamar, me hacen quedar el número celular y ¿qué me dicen? Me llaman y me dicen, no, señorito, que está bien el consumo. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Yo no tengo piscina, yo no tengo lavadero. 9.60. Este es mi último recibo del mes de junio, que pagué en julio. Ahora, del mes de julio, ¿qué? 113 con 10 céntimos. Es justo, señorita. ¿Cien soles más? ¿Cien soles más, señorita? Imagínense. No, pues, no, tengo ese llamado entonces. Que, bueno, en primer lugar, que se vayan a leer. No llegan, señorita, a leer. ¿Qué dicen? Mire, una vez yo vine a reclamar y ¿qué me dijeron? Que el medidor ya estaba ya en el sistema. O sea, no sé, yo no, yo le dije al pobre, no sé, le digo, o sea, el medidor ya está también ahí a la computadora, ¿cuántos cubos de agua consumimos? O sea, ellos nos aumentan, parece, claro, ya saben cuál es el total, pero nos aumentan más los metros cúbicos que nosotros consumimos, mire. Mire, anteriormente mi hermana pagaba un recibo de 4.50 a 5 soles mensuales, lo cual este recibo es demasiado excesivo, 295 con 70. ¿Usted cree que es factible pagar esa cantidad? Me ha rebajado, según ellos, 177 con 80. ¿Qué es lo que ha rebajado? Para mí me parece un abuso, un abuso tremendo, porque lo hacen con todo, mire, si no, no hubiera tantos que reclaman. ¿No le parece? Que ha habido juzga interna, pero si fuese así, no hubiera tanta persona. Estas autoridades corruptas, en otras palabras, disculpen la población que diga esto, porque ya no se puede. Tanto acá, lo que es la empresa Marañón, su gerente, y tanto también el alcalde municipal, están haciendo de las suyas, absolutamente no toman las cartas en el asunto. Es que por ello estoy indignado de todo esto. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. Gracias a ustedes, mi recibo es de 71.90 en el mes de junio, y el otro recibo de julio es de 79.90, cuando en verdad yo solamente pago a 50 soles. A pesar de todo eso, tengo las dos aguas, tanto del comité como de MAPA. Pero, ahora me sale un recibo excesivo adicional, que es el mes de junio, el 71.90. Cuando yo pago mensualmente todos mis recibos, no me demoran en pagar todo eso. Pero, lo que pasa es que cuando yo vengo a reclamar, me sacan un recibo adicional, de junio, que es de junio. Adicional, adicional, diciendo que es del siguiente mes, del mes retrasado. Cuando yo muestro acá todos mis boletos que paguen a gente, en la cual ellos se quedan, pues, lelos, ¿no? Entonces, pues, motivo es la segunda vez que vengo a reclamar acá, a venir el día de ayer. Sinceramente, que a cualquier ciudadano le indignaría que ocurra ello. No es justo que uno esté acostumbrado, durante tanto tiempo, durante tantos meses, y ir pagando, por ejemplo, 20 soles, 25 soles, 20, 25, así más o menos, ¿no? Porque a veces el gasto es un poquito más, un poquito menos. Y es entendible de eso, que a veces, no sé, pues, te tomaste un vaso de agua más, ya eso te cobran 25 soles. Pero, si pagas normalmente a esa cantidad, y que al otro mes resulten cobrándote 150, 200 soles, eso no se puede permitir. Y ahí se tiene que actuar prudentemente, y que estas autoridades, quienes están al frente de una institución como esta, conversen con la ciudadanía, solucionen y den soluciones oportunas, que eso es lo más importante, ¿no? Dialogar, sobre todo, con la ciudadanía, porque esto ya no es nuevo, se presenta también lo mismo y el mismo problema con Electro Oriente. Y a veces te justifican de una manera que es increíble, ¿no? No es que tienes fuga de gas, o, perdón, fuga de agua al interior de tu vivienda. Y esa fuga, a veces uno no se explica cómo. Vamos con otras noticias, 8 y 32 minutos. El 80% está de avance en la elaboración del proyecto para la ejecución de la infraestructura del nuevo mercado central en nuestra ciudad de Jaén. Este tema se ha venido tratando durante todo este periodo y lo bueno que ya se está aterrizando en buenas propuestas. Hemos tenido la semana pasada una reunión con el Ministerio de Producción, que ahí son los responsables de elaborar el estudio. Y ya nos han dado un avance ya de un 80%, solamente está ahorita en la etapa de levantamiento de observaciones, que lo tiene la empresa que ha sido ganadora para la elaboración de este estudio. Y entre la quincena de este mes ya nos están alcanzando ya ese proyecto definitivo. Es un proyecto que tiene tres niveles, con un sótano, un primer nivel y un segundo nivel, para 81 puestos divididos en 15 rubros diferentes, ¿no? Es un mercado bastante bien distribuido, bien diseñado, con una zona de todo lo que tiene que ver con restaurantes en el último nivel. Y esperamos pues que este proyecto tan ambicioso esperado por la provincia de Jaén ya sea realidad. Nosotros que es un compromiso de todos, porque eso les va a favorecer a ellos más que todo, ¿no? Entonces, es un tema que tiene que coordinarse ya, hacer un plan de acción para poder ver dónde los podemos provisionalmente reubicar a nuestros conductores de mercado central, porque el objetivo es, lógicamente, es la construcción, que es la otra etapa en la cual también el Ministerio de Producción con el gobierno local se ha comprometido para ver ese financiamiento que bordean los 10 millones de soles. Tenemos el padrón y efectivamente ya está cubierto por los mismos conductores actuales, ¿no? No hay espacio de repente en otra fase, pero por el momento solamente están los 81 módulos. 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 Laboratorio clínico especializado Cadillac, con la más alta tecnología. Ofrece análisis de hemograma completo automatizado, perfiles bioquímicos automatizados, panel de alergia de 40 parámetros, electrolitos y gases arteriales, hormonas y marcadores tumorales por quimio-luminiscencia, transglutaminasa IGA, calprotectina, hidatidosis, cisticercosis y fasiola hepática por Westerblog, cultivos y hemocultivos, helicobacter pylori por test de aliento. Y lo último en tecnología, inmunoglobinas IGA, IGM, IGG, complementos C3 y C4 por nefelometría y electrolitos como sodio, cloro, potasio, calcio, litio automatizado, Cadillac. Ubícanos en calle Pardo Miguel 270, en Avenida Pacamuros 1212, y en nuestro nuevo local, calle Samuel Farfán 232, Urbanización La Pradera, Jaén. Llegó la hora de compartir un buen café. En Fratán y Coffee también tenemos aperitivos, dulces y salados. ¡Cócteles! Te esperamos en calle Pardo Miguel, 407 Jaén. Fratán y Coffee, café que motiva. Clínica veterinaria y spa peludos. Aquí velamos por la salud y el bienestar de tu mascota. Realizamos consultas, control sanitario, dermatología, cirugía, traumatología, ecografía, laboratorio y hospitalización. También cuidamos la estética de tu mascota con los servicios de baños, peluquería, desmotado, tratamiento y recuperación de mantos, hospedaje y mucho más. Visítanos en calle San Carlos 227 Jaén, frente al Parque Héroes del Cenepa. Consultas al 983-56-0976 o al 076-26-9877. Clínica veterinaria y spa peludos. Salud para tu mascota es salud para tu familia. ¡Cómprale a Jaén! ¡Cómprale a Marqued Calle! Ofrecemos una amplia variedad de licores, abarrotes, productos de limpieza y todo lo que necesites en tu hogar a precios cómodos. Estamos ubicados en calle Pardo Miguel, 488, Saxa y Guamán 296, en calle Guamantanga, 1957 y prolongación Garcilaso de la Vega, 895 Jaén. ¡Marqued Calle! ¡Cara vez más cerca de ti! Para disfrutar en familia o con los amigos, pide tu pizza de Nona Brisaida. Una pizzería 100% artesanal, al estilo italiano, servida al instante, con sabor y calidad. La verdadera pizza a la línea, hecha con amor para ti. Delivery, al 946-8305-88. También tenemos platos a la carta y el delicioso chaufa, preparado al instante para un paladar exigente. Visítanos en la calle Saxa y Guamán, número 500, a solo tres cuadras de la discoteca Pajatén. Somos Nona Brisaida Pizzería Restaurant. La verdadera pizza a la línea, 100% artesanal. Estás viendo Jaén Noticias. La noche y 37 minutos. Antes de avanzar con esta más información, queremos precisarles un dato importante que nos ha llegado esta tarde y es que la Tiza Jaén está emitiendo un comunicado que a todos los adultos de 38 años. A más, el día de mañana, miércoles 11 de agosto, se continuará con la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 en su primera dosis, así también como en los que les falta administrar la segunda dosis entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde también. Esto porque pueden acercarse a los puntos que a continuación se van a detallar. El complejo deportivo Las Flores, institución educativa Jaén de Bracamoros, Sagrado Corazón, Parroquial, Señor de Guamantanga, también San Luis Gonzaga y la institución educativa Inmaculada Concepción de Montegrande y la institución educativa Señor de los Milagros de Nuevo Horizonte, donde van a recibir entonces para mayores de 38 años a más la primera dosis, a quienes todavía no lo han recibido y también para quienes tienen que recibir la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. La selección de Taekwondo, aquí en nuestra ciudad de Jaén, participará del campeonato de la Copa Bicentenario de nuestro país que se desarrollará este próximo 14 de agosto en Lima. Así lo dio a conocer el profesor Miguel Quispe Bezarra. Para informar sobre la participación en un campeonato que tenemos por la Copa Bicentenario del Perú, el cual es un campeonato único en toda la historia de nuestro país, es un campeonato de nivel internacional donde nuestra selección estará participando con 12 chicos seleccionados donde habrán delegaciones de diferentes partes del mundo como son de Estados Unidos, México, Bolivia, Argentina, Venezuela, Australia y también de acá de diferentes partes de nuestro país. Tenemos en diversas categorías, tenemos las categorías de infantil A, lo cual involucra de 6 a 8 años, infantil B de 9 a 10 años, infantil C de 11 a 12 años, infantil, perdón, cadetes de 13 a 14 años y junior de 15 a 17 años. En todas esas categorías tenemos la participación de nuestros competidores, en total son 12. Claro, las modalidades del taekwondo, que es un arte marcial de origen coreano, tenemos las dos modalidades, que es kerugi, combates, y punce o formas, es un combate simulado. Por ahora estamos participando en la modalidad de punce tradicional, que es específicamente el día 14 de agosto. Este campeonato lo viene organizando la asociación PANDADO y la asociación CAR PERU, el cual es avalado por la Federación Deportiva Peruana de Taekwondo. Estos chicos vienen trabajando mediante la escuela municipalidad, que es la captación de talentos, mediante la meta 30, la subgerencia de cultura, educación y deporte, pero también vienen trabajando bajo el respaldo de la asociación Ceylanza mediante la Academia Li Jaén. Bueno, los mejores deseos, ¿no? Para ellos que van a participar, por cierto, y representar y dejar en alto a nuestra ciudad de Jaén. Estaremos atentos para ver cuáles son los resultados y darlos a conocer también. Una docente de la institución educativa Las Palmeras en Jaén está pidiendo la nivelación de la calle Belaún de Terri y también la construcción de un muro, o en todo caso igualar el piso para que no sea inundada su institución educativa. Resulta que en los últimos meses ha sufrido ya inundaciones y también ella ha hecho pedido ya a las autoridades, pero hasta la fecha no tiene ningún tipo de respuesta, porque incluso un regidor ha presentado la situación, según ella dice, ante el consejo, pero no tiene respuesta por parte de las autoridades en nuestra ciudad de Jaén. Tenemos una gran, gran, mala situación que cuando llueve todo esto se me inunda. Entonces, como ustedes pueden ver acá, ahora estoy mejor, hemos tomado la decisión de rellenar la calle, lo que sería nuestra vereda, al nivel de la calle para no sufrir la inundación, porque ahí siempre se me viene todas las aguas que discurren por la calle Marañón, inclusive, porque es más alta que la calle Alfredo Bastos, por la Belaunde y también la de la Marañón, como decía el señor periodista. Esto viene, creo que desde Pakistán, donde está empistada, todas las calles discurren al Alfredo Bastos y ustedes se podrán imaginar cómo es cuando llueve. Les cuento un acontecimiento que me ha sucedido en junio, en el mes de junio. Esta calle vinieron, anivelaron los señores que están trabajando con maquinaria por acá, por el sector. Parece que dice que son de vivienda, están arreglando la calle, por ejemplo, ahorita están allá en la calle A. Ellos vinieron y me limpiaron esta calle, ¿no? Yo se les pedí que, por favor, le dieran un poco de caída acá al Alfredo Bastos, porque ya, ya conozco esta realidad. Tengo seis años en esa institución educativa y toda la vida ha sido mi problema esta cuadrita que es la de la Belaunde Terry. ¿Por qué? Porque en esta calle todo se junta, no tiene caída para ningún lado, el Alfredo Bastos y la Marañón quedan más altas, entonces ahí se hace la inundación, ¿no? Entonces, que el día tres, mientras celebramos, está en la verbena del cuatro de junio de nuestra independencia de los doscientos años, yo sufrí aquí la inundación, ¿no? Porque la vecina de la esquina se inundó, las personas vinieron, rompieron mi muro de contención, que por cierto, quiero que lo vean, ese es el muro que yo he podido hacer, ¿no? Rompen el muro de contención y se me llena el colegio de agua. Yo tengo grasa sintético, que es bien caro, ¿saben cómo lo cuidamos? Porque todo esto es con los recursos de los padres, se me inundó hasta, se embarró todo, entonces yo a la una de la mañana yo, directora, mujer, aquí botando mi agua de mi colegio, no es justo, yo hablé esa noche con los mismos ingenieros y ellos me prometieron que al siguiente día iban a venir a arreglar la calle porque miren lo que se tuvo que improvisar esa misma noche, ¿no? por la lluvia, pero ha quedado así, ha quedado mal, entonces no vienen, he llamado a un regidor y también lo ha puesto en conocimiento en la reunión de consejo, pero hasta ahora nada, ¿no? No, no soy atendida, inclusive yo he ido ahora, el día de hoy, he ido a ver a los ingenieros que están trabajando acá a la otra cuadra, nomás en la avenida A, necesito tierra para rellenar esta vereda que ustedes ven acá, pero me ha dicho que no porque yo me quejo que las obras le salen más, entonces yo no tengo la culpa de que no se haya hecho bien o no le dieron caída ese día, ¿no? No, 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 no me quieren apoyar ya. ¿Quién serán estos ingenieros que menciona la profesora, ¿no? Porque, o sea, que uno no tiene que quejarse, si haces una obra mal, uno no tiene que decir nada porque si no, no te atienden. ¿En qué cabeza cabe? Si serán profesionales, ¿no? Debe ser cualquier ignorante porque, sinceramente, uno tiene que estar quejándose, uno tiene que estar jodiendo a las autoridades para que trabajen, porque lamentablemente así funciona en nuestro país. Si uno no jode a nuestras autoridades que le damos la confianza y le pagamos para que trabajen en beneficio de todos y todas, no lo hacen, imagínate si no le dijéramos nada. ¿Cuántos meses han pasado y que esta docente está gestionando para que puedan ayudarle o que en todo caso lleven la maquinaria y nivelen lo que ella está pidiendo? Nada más. Hagan a lo mejor una cuneta. No hay otro pedido que lo puede hacer en media hora. Pero claro, cuando hay disponibilidad de quienes están a cargo de estos trabajos, aquí no, diríamos que no puede ser culpa del alcalde, o si el alcalde ofreció, quienes no lo cumplen son sus funcionarios. Porque tampoco puedes decir, bueno, toda la culpa es el alcalde. No, pues, no es así tampoco, ¿no? El alcalde, en muchas oportunidades, y hemos visto de que se deslinda, él ordena, de que, a ver, por favor, ordenamos en sesión de consejo que tal persona sea el encargado de hacer tal obra o de buscar tal información. y finalmente todo quede en nada. Entonces, ahí falta un poquito también de que se amarre la correa y se exija a los funcionarios a que hagan bien su trabajo. ocho con cuarenta y siete. Tenemos otra nueva pausa comercial. Regresamos con más información aquí en Hoy Perú TV en el número doce de Supercambio. Laboratorio Clínico y Consultas Médicas Esperanza ofrece atención por médicos cubanos. Doctor Aftab Reman, especialista en medicina regenerativa y terapia celular. Trata problemas de artritis, artrosis, osteoporosis, fibromialgia, úlceras del pie diabético y reumatológicos, con lo nuevo de células madres, ozonoterapia y terapia celular, problemas de la piel, acné, calvicie y enfermedades generales. Nuestra especialista en medicina interna y geriatría, doctora Raisa Acosta, atiende problemas renales, hepático, pulmonares, enfermedades endócrinas, diabetes y cardiovasculares. Contamos también con medicina general, pediatría, obstetricia y laboratorio clínico. Ubícanos en calle Micaela Bastidas, cuadra 8, con cruz de Chalpón, Lozarón, sector Morro Solar, consultorio médico y laboratorio clínico Esperanza. Su salud en buenas manos. Llegó el momento que esperabas. Adquiere tu lote de 500 metros cuadrados para tu casa de campo en residencial privada La Patrona. Los lotes cuentan con los servicios básicos. Adquiriendo tu lote, serás miembro exclusivo de Club La Patrona. Aquí podrás disfrutar de nuestra piscina, canchas deportivas, zonas parrilleras, zona de hamacas, zona de camping y fogata, juegos extremos, zona VIP, capilla para matrimonios y bautizos y mucho más. Visítanos a 3 minutos del Fundo Playhermosa. Atendemos las 24 horas del día durante toda la semana. Ven a La Patrona. Descubre esta nueva experiencia. Descubre la aventura. Elige tu vida. Elige seguridad. Elige equipos de protección e incorporación SILSER. Contamos con equipos de protección personal nacionales e importados para construcción, minería, producción, ensamblaje y una amplia variedad en productos de limpieza. También brindamos asesoría y consultoría en sistemas integrados de gestión ISO y saneamiento ambiental. Ubícanos en calle Horacio Ceballos, 452 de esta ciudad de Jaén a media cuadra del Seguro Social. Contáctanos al 901-96-4952 y al 964-29-0560. Con SILSER, el futuro es seguro. Mister Cui ya está en Jaén. Ofrecemos el exquisito Cui con papas y otros preparados a base de Cui. También tenemos el consomé de gallina, tacacho con cecina, carne seca, chicharrón de pollo, mixtos y mucho más. Visítanos en calle Tupac Amaru, 718 Jaén, frente a la Clínica San Juan. Ven con toda la familia y disfruta del verdadero Cui con papas en Mister Cui. En septiembre se anuncia la llegada de una tercera ola a nuestro país. La mejor protección es la vacuna. Vacúnate contra la COVID-19. Todas las vacunas son buenas, seguras y eficaces. Recuerda, la Sinopharm sí protege, sí funciona. Estás viendo Jaén Noticias. Último bloque de Jaén Noticias y realmente esto es indignante porque delincuentes le han cortado la lengua a este ciudadano que se resistió a un asalto en Villa El Salvador, esto en Lima. Exactamente en el cruce de las avenidas Micaela Bastidas y Juan Velasco Alvarado en Villa El Salvador, Ricardo Briseño Uribe de 50 años de edad que se dedica al oficio de reciclador, perdió más del 50% de la lengua en este salvaje ataque. La sobrina de la víctima contó que su tío fue abordado por cuatro delincuentes presuntamente de nacionalidad venezolana cuando salía de un chifa. Según su relato, uno de los delincuentes intentó arrebatarle su billetera al reciclador que se resistió y se enfrentó al malviviente, a este delincuente. Al notar esto, los otros tres bandidos le intervinieron y, por cierto, los tres venezolanos se acercaron y comenzaron a agredir. Le golpearon la cabeza y todo el cuerpo. Uno de ellos metió un palo en la boca y el otro tipo con un gancho que tenía le comenzó a arrancar la lengua, relató a los medios de comunicación nacional. Es una situación realmente que deja pues con los pelos de punta, ¿no? Imagínate cómo te trata un delincuente cuando te asalta y por eso yo digo que estos delincuentes lo que merecen de todas maneras y con todas las palabras es morir de cualquier forma pero que mueran, de cualquier manera, azotados, como sea, pero deben estar bajo tierra. Debe haber una ley al menos pena de muerte para quienes son delincuentes y se les comprueba como a estos sujetos desalmados. Ahora le dejaron sin media lengua a este señor y parece no ser cierto, ¿no? Oye, pero ¿qué se está contando? Sí, señor, eso ha ocurrido en Villa El Salvador de Lima. Delincuentes le cortaron la lengua a un ciudadano que se resistió a un asalto. 8 con 53, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, se dirigió a la presidenta de la República, Pedro Castillo, y le manifestó que es urgente que se realice la convocatoria a un Consejo de Estado para poder brindarle un mensaje de estabilidad al país, que es un Consejo de Estado, reunión de todas las autoridades. Vamos a verlo. Dentro de nuestra vocación democrática expresada en el mensaje al asumir la presidencia del Congreso de la República y con el objetivo de darle estabilidad y gobernabilidad a nuestro país, queremos expresarle al presidente y al presidente Pedro Castillo los siguientes puntos. Es urgente y fundamental la convocatoria a un Consejo de Estado para que con la participación de las principales autoridades que lo integramos, podamos darle un mensaje de estabilidad al país y garantizarle a nuestro pueblo que el Estado enfrentará los temas urgentes como salud, educación y estabilidad económica para generar trabajo. Hemos recogido la preocupación de las diferentes bancadas en el Congreso en una posición generalizada que la trasladamos al Gobierno para que pueda evaluar la necesidad de los cambios sugeridos públicamente por diversos congresistas y podamos viabilizar la confianza al Gabinete por el bien de nuestro país. Anunciamos que desde esta semana el Congreso planteará con la participación de todas las bancadas una agenda legislativa Agenda País para priorizar los temas más álgidos que requiere el Perú conforme lo dispone el artículo 29 del Reglamento del Congreso de la República. Bueno, pues ojalá señora María del Carmen ojalá trabajen porque para ustedes y a ustedes se les ha elegido para que trabajen en beneficio de todos los peruanos no solamente para que estén sentados allí o intentando sacar leyes a su favor ¿no? Empezar simplemente a a cuestionar a dar opiniones si no trabajan en beneficio de todos y todas o en todo caso a legislar como de verasmente para eso se les ha elegido ¿no? Pero a ver a ver si trabajan finalmente porque para eso también están ganando sinceramente. Otros temas el ministro de Economía y Finanzas Pedro Franke ha anunciado una serie de medidas que van a permitir por cierto combatir el alza de precios de los productos de la canasta básica familiar registrado en las últimas semanas vamos a ver del dólar altos costos de ciertos productos y una especulación que viene desde antes de la campaña electoral esta alta inflación registrada desde hace semanas es responsabilidad del Banco Central de Reserva del Perú así lo expresó el ministro de Economía y Finanzas Pedro Franke esto en realidad es responsabilidad del Banco Central de Reserva como ustedes saben es un organismo autónomo en el cual no podemos intervenir y su función es la estabilidad monetaria pero ya se ha señalado por parte de Julio Velarde que es un hipo que es un fenómeno temporal producto de esta alza de precios explicó que este problema es competencia del BCR debido a que es un organismo autónomo siendo claro el titular del MEF pidió a la población tener en claro que el aumento de los precios es un fenómeno temporal e internacional según explicó el precio del pollo se basa en el maíz amarillo duro y este a su vez se ha duplicado entonces hay un aumento de la alza de precios internacionales que nos afecta a todos y si el gobierno está sumamente preocupado por esta alza de precios que no ha sucedido en los meses anteriores hemos recibido el gobierno ya con estos precios aumentados a casi dos semanas de integrar el gabinete una de las acciones que realizará su cartera es pedirle a las empresas que paguen lo que deben al estado en estos momentos de pandemia quizá lo que corresponde es pedirle a estos empresarios que le deben al estado que este es el momento de apoyar el perú estamos en una crisis grave hemos pasado por una pandemia señores escoteaba señores todos los que tú has mencionado telefónica no creen que este es el momento este es el momento en que deben hacer un gesto por el perú y pagar sus deudas dando un ultimátum Franke advirtió que de no hacerlo procederán a utilizar todas las armas legales para que esas compañías puedan pagar sus deudas por otro lado anunció que esta semana se reunirá con pequeñas empresas para establecer qué medidas podrían generarse para impulsarlas yo pienso que hay que hacer algunos cambios en la parte tributaria para facilitar un poco mejorar los incentivos en ese terreno vamos a ver cómo dialogamos con el congreso a ese respecto respecto a las soluciones a la informalidad Franke señaló que deberán hacerse cambios específicos para cada sector es distinto hablar del taxista que muchos son informales del mototaxista que es un poco distinto de la señora que me vende en el mercado pero que el mercado es municipal pero los que están ahí no te dan rug de la señora que vende en la bodega cerca de mi casa que son semiformales o formales pero que hay toda una problemática que me parece que es muy variada y que hay que intentar atacarla parte por parte por otro lado sostuvo que se acelerará el proceso de vacunación y los proyectos de inversión pública y privada que serán fundamentales para la generación de nuevos puestos de trabajo en el corto plazo además informó que se reunirá con las bancadas parlamentarias para presentarles las líneas maestras de la política económica del gobierno otra tarea para mí esta semana y la próxima es conversar con las bancadas con todas las bancadas hay que conversar para presentarles las líneas maestras de la política económica el titular del mes destacó que la gran tarea de su sector este mes es elaborar un presupuesto público que tiene que presentarse a fines del mes de agosto finalmente deslizó que el planteamiento del cambio de constitución todavía debe ser un tema por dialogar y consensuar ello aseguró porque apenas llevan 10 días en el gobierno y este es un aspecto que requiere un poquito de tiempo ministro Pedro Franque el país lo va a celebrar cuando estas empresas tanta empresa sinvergüenza que se ha lucrado con el beneficio del país con el beneficio de las familias y que luego no quieren tributar y luego no quieren pagar al estado entonces el país lo va a agradecer a los dos pedros en este caso el ministro de economía y a Pedro Castillo también el nuevo presidente que se disponga con todas las armas legales y se les exija a estos sinvergüenzas que paguen porque sinceramente ya no tanto tiempo que se están lucrando de nuestro país y que es momento que puedan retribuir también al menos con sus obligaciones porque no se les está diciendo hoy colabora hoy regálame hoy apuesta por el Perú no no ustedes tienen que pagar sus obligaciones vamos a estar atentos que es lo que ocurre porque esa es la intención también de este gobierno que tiene que hacerlos pagar a estos sinvergüenzas nueve en punto de la noche no hay tiempo para más agradecidos como siempre de ustedes la programación de hoy Perú TV continúa las 24 horas del día a través del número 12 de Super Cable y también en nuestras redes sociales de Jaeg Noticias de Hoy Perú TV usted lo puede encontrar por cierto en nuestras multiplataformas informativas además de nuestra página web de hoyperutv.com ahí estamos para poder informarles también a cada uno de ustedes nuestro número de whatsapp el 951-062690 siempre está disponible para poder también llevarles a ustedes la información de lo que va ocurriendo en todo el nororiente peruano y de lo que usted también nos pueda informar a cada uno de nosotros muchas gracias que pase una feliz noche hasta el día de mañana Llegó el momento que esperabas adquiere tu lote de 500 metros cuadrados para tu casa de campo en residencial privada La Patrona los lotes cuentan con los servicios básicos adquiriendo tu lote serás miembro exclusivo de Club La Patrona aquí podrás disfrutar de nuestra piscina canchas deportivas zonas parrilleras zona de hamacas zona de camping y fogata juegos extremos zona VIP capilla para matrimonios y bautizos y mucho más visítanos a 3 minutos del Fundo Playhermosa atendemos las 24 horas del día durante toda la semana ven a La Patrona descubre esta nueva experiencia descubre la aventura cómprale a Jaén cómprale a Market Calle ofrecemos una amplia variedad de licores abarrotes productos de limpieza y todo lo que necesites en tu hogar a precios cómodos estamos ubicados en calle Pardo Miguel 488 Saxa y Guamán 296 en calle Guamantanga 1957 y prolongación Garcilaso de la Vega 895 Jaén Market Calle cada vez más cerca de ti en Centro Dontológico diseñando sonrisas ofrecemos curaciones con luz helógena limpieza con ultrasonido extracciones prótesis brackets radiografía dental endodoncia blanqueamiento dental y mucho más tenemos equipos de alta tecnología y profesionales con experiencia visítanos en calle Libertad 112 Jaén consultas al 951 68 71 25 y al 996 18 37 37 79 Centro Dontológico diseñando sonrisas aquí diseñamos tu sonrisa la onda más popular de la radio Marañón Marañón Enjaén 96.1 Zainacio 97.5 Baguayudcubamba 89.9 Nororiente 580 amplitud modulada Oriachán sigue nuestras frecuencias página web y redes sociales Marañón marcando tu vida PM Marañón 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 Urb ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!